Mingo, ¿cómo estás, Alcedo? Me encanta. En realidad, yo soy serrista de corazón y estoy con un grande, con un grande en realidad. Comentanos tu presencia aquí, más que nada. Hola, ¿qué tal? Muy contento. Una semana, una semana nos invitaron para estar apoyando a la Teletón y, bueno, gustoso. Estamos aquí con Juan. Lastimosamente, más compañeros no pueden venir porque ellos están concentrados pensando en el partido de mañana. Pero nosotros estamos en representación de ellos y, bueno, decirle a la gente que apoye que es una causa muy linda, muy noble y ojalá que podamos llegar a la meta al final del día. Excelente. Realmente, comentanos un poquito. La gente te quiere ver, te quiere escuchar. Sí, nada. Apoyar, apoyar. La gente que se ponga en las pilas, que venga. Esto es hermoso. Hay gente que lo necesita. Y, bueno, acá estamos nosotros para ayudar en lo que podemos. Darle una alegría a esos niños que tanto se lo merecen. Hoy sí mojamos la camiseta. Hoy sí mojamos la camiseta por algo noble, que es la gran Teletón. Estamos todos con el gran emprendimiento que es Teletón. Todos los paraguayos unidos van a llegar a la meta. Hay que juntar. Sergio Otemás, antes de nada, agradecerte por las buenas intenciones con Teletón, Sergio. Muchas gracias a ustedes. Hoy creo que todos los equipos somos uno solo. Hoy no tenemos un equipo solo. Hoy es Teletón el equipo y todos tenemos que pelear por estos niños y apoyarlos para darle en el futuro una buena alegría. Y todos sumando un poquito, creo que hay muy buenos corazones acá como para que estos niños puedan disfrutar más adelante todo lo que la gente desea. También le tenemos a Pablito Ceballos. Gracias, Pablito, por estar con Teletón. Muchas gracias a todos por el buen recibimiento. Para mí es un halago muy grande poder estar presente, apoyar a Teletón. Y bueno, como dijiste vos acá y como dijo Sergio también, acá es un equipo solo. Todo es por Teletón, todo un país. Así que, como te dije, estoy muy contento de estar acá. Y bueno, todos tenemos que dar lo mejor a Teletón. ¡Suscríbete!